Quisiera 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 Besar tu voz lentamente Sentir tu cuerpo junto al mío Y acariciarlo suavemente Pero al verte llegar Tu dos queda en mis labios Te voy a acariciar Y no encuentro mis manos Quiero dar fin a esta situación Que me roba la felicidad Esta tarde sin falta mi amor, yo te tengo que hablar Con los últimos rayos del sol, bajo el cielo del atardecer En tus labios de melocotón, yo lo mío pondré Quisiera ser ahí vida mía, el centro de tus atenciones La causa de tus alegrías y la razón de tus amores Quisiera y como quisiera, besar a tu boca lentamente Sentir tu cuerpo junto al mío y acariciarlo suavemente Pero al verte llegar, tu dos queda en mis labios Te voy a acariciar y no encuentro mis manos Quiero dar fin a esta situación, que me roba la felicidad Esta tarde sin falta mi amor, yo te tengo que hablar Con los últimos rayos del sol, bajo el cielo del atardecer En tus labios de melocotón, yo lo mío pondré Quiero dar fin a esta situación, que me roba la felicidad Esta tarde sin falta mi amor, yo te tengo que hablar Con los últimos rayos del sol, bajo el cielo del atardecer En tus labios de melocotón, yo lo mío pondré Quiero dar fin a esta situación, que me roba la felicidad Esta tarde sin falta mi amor, yo lo mío pondré Quiero dar fin a esta situación, que me roba la felicidad ¿Quéerte es la felicidad? Si te lo dices, la felicidad Que me roba la felicidad Puedo pasar mi amor, yo lo mío pondré